Hace menos de una semana, el pasado jueves 16 de septiembre, la misión independiente de determinación de los hechos para Venezuela hizo público su más reciente informe detallado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. En esta ocasión el informe se centró en el sistema judicial, una institución que como ustedes saben y todos los venezolanos saben forma parte de uno de los pilares que sostiene la dictadura, es uno de los brazos políticos de persecución y de sicariato que mantiene el régimen como parte de su mecanismo de control social. El mandato de la misión contempla todo tipo de investigación sobre violaciones a los derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, hostigamientos, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y cualquier otro tipo de violación que hoy en día siguen siendo documentadas por esta misión y que siguen siendo parte de una investigación profunda que al igual que la vez anterior ha manifestado su preocupación ante la constante aparición de nuevos casos y además ante la profundización de la política de estado de violación de derechos humanos. En este informe, diferente al informe del año pasado en el cual se relataba con detalles tratos crueles, inhumanos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, en este informe el foco está en el sistema judicial venezolano y esto sobre todas las cosas permite demostrar que en Venezuela en un resumen de un par de líneas de lo que este informe transmite, no hay ninguna posibilidad de justicia, de verdad y de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el sistema ordinario. Con esta investigación queda demostrado una vez más que la fiscalía, el ministerio público, los tribunales y el TSJ han negado la verdad, han negado la reparación, han negado la justicia, pero aún mucho más grave. Demuestra que ellos han sido un factor fundamental en la violación de los derechos humanos y que no existe ninguna disposición para cambiar esa práctica. De igual forma, demuestra la complicidad de los funcionarios en la autoría y en la comisión de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que los ampara, pues las investigaciones y los procesos penales no forman parte de los mecanismos para juzgar a la cadena de mando ni siquiera a los funcionarios de alto nivel. En este informe se detallan casi 200 casos en los que se reportan desapariciones forzadas, casos de tortura, violencia sexual, tratos crueles y inhumanos, presentación de pruebas falsificadas y manipuladas, coacción para obtener declaraciones de los contenidos, entre otras prácticas que se han venido volviendo cotidiana y una práctica y una política de Estado por parte del régimen. En medio de todo esto, yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a las víctimas y a los familiares que han brindado su testimonio, a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, pero también a todos aquellos que dentro del sistema han venido colaborando en que esta verdad sea demostrada. Así como los policías nacionales demostraron que el Código 80 existía y el mundo supo el año pasado, en estas mismas fechas, que en Venezuela hay una orden y una licencia para matar. Así como el año pasado permitió saberse de las torturas de la digesim y de las torturas que existen en el SEBIN, permitió saberse de cada uno de los abusos físicos, este informe de hoy relata con mucho detalle cómo la justicia venezolana es parte de la violación sistemática de los derechos humanos, cómo la justicia venezolana es parte del encubrimiento de este tipo de violencia y cómo el aparato de justicia está en función del poder político y el sostenimiento político del régimen. A las víctimas, a las organizaciones, nuestro agradecimiento por su valentía, a los familiares, nuestro agradecimiento por su dedicación y por su esfuerzo, y que este tipo de informes, que estoy seguro que en el debate de hoy se seguirá profundizando, no se queden solo en una letra, no se queden solo en una palabra. Que sean la única forma de construir y de pavimentar el camino a la justicia, que sea la única forma de que en Venezuela haya verdad, haya reparación y, sobre todo, no repetición.